La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señorita Tita Quisiera aprovechar la oportunidad para decirle que estoy profundamente enamorado de usted Sí, sé que esta declaración es atrevida y precipitada Pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche Solo, solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor No sé qué decirle Dame tiempo para pensar No, no podría Necesito una respuesta en este momento El amor no se piensa Se siente o no se siente Yo soy hombre de pocas pero muy firmes palabras Le juro que tendrá mi amor por siempre ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Fí Fí ¡Gracias! ¡Gracias!